amigos SPM aquí hoy vamos a hacer una review precisamente la primera review de mi canal fue sobre esto la carolina reaper en polvo que sigo a día de hoy la sigo usando la sigo gastando pero hace poco me quedé sin así que hice un pedido nuevo también aproveché para reponer más salsas picantes de las que uso bueno principalmente al sur del infierno esta es mi salsa de todos los días también ocasionalmente tengo un par de salsas para ocasiones especiales esta por ejemplo llamada malditas gotas esta tiene dos millones de unidades en scottville scottville o como se llame como se pronuncie dos millones de unidades de picante de de picor no sé si decirlo así y luego también tengo la edición limitada de pesadilla de una noche de verano midsummer night 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 marr todo esto es de la misma empresa salsa sierra nevada que por cierto que tú me paga simplemente que es de las pocas de las pocas empresas de las pocas marcas que venden salsa verdaderamente picante porque es una cosa que sí que no tengo falta aquí en y se nota falta o sea que en cualquier supermercado tú vas a comprar salsa y las más picantes son no son por ejemplo una que suelo consumir bastante es la marca la valentina valentina la negra la que de las dos versiones hay una más suave otra más fuerte 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 y pica pero le da ese toque no es no es picante picante al menos para mí también verdad que claro que esto es un gusto adquirido si no estás acostumbrado al picante lo normal es que cualquier cosita por un poquito que pique te lo notes para gente ya más curtidita en el picante como yo pues se nos empieza a quedar esas cosas escasas por eso esta marca es de las pocas que de verdad sacan salsas salsas picantes que piquen que piquen y no sólo salsa también especies de hecho ya digo soy un consumidor de esta marca que vuelva a repetir no me patrocina aquí para dos visitas que voy a tener pero ya digo es de las pocas marcas en españa que de verdad de verdad sacan cosas que te pegan en que te pegan fuerte y pero claro tengo varias como digo tengo varias salsas las normales la carolina reaper que digo que fue mi primer mi primera review y esto por ejemplo lo uso para guisos vale para guisos para lo he hecho nunca la consumo directamente siempre la aprovecho en algún o sea mientras estoy cocinando lo que he hecho para que el toque el plato tenga ese toque extra y luego para para salsas para mojar ya fuera de él una vez terminada de cocinar ya para comer pues esta es mi salsa de cabecera del sur del infierno es picante porque explicante se nota y bueno pues si no tengo muchas ganas así de picante pues siempre me queda la valentina pero bueno esta creo que no lo había pedido antes la valentina esta salsa de carolina reaper no sé si será más picante que la de la del sur del infierno que es te digo la salsa que más suelo usar y luego ya digo que estas dos las malditas gotas y la pesadilla de una noche de verano estas estas son si te gusta mucho 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 el picante pero mucho y lo toleras bien esta venía con un palillo para para untarla para usarla pero estas tres veces más fuerte que la pequeña y ya digo esta como como veis la tengo algo gastada la consumirla directamente no la suelo consumir como mucho cuando quiero un plato cuando me apetece especialmente algo picante la suelo usar también para para cocinar no para consumirla mojando porque prefiero comer bueno pero aquí viene toda esta presentación previa sobre las salsas picantes que suelo consumir pues queda la casualidad que como me quedé sin carolina sin polvito de carolina que además han tardado han estado un tiempo sin sin rapando pues como me quedé sin carolina sin reaper en polvo y sin salsa bueno sin salsas al sur del infierno bueno me quedé sin stock pero ahora he podido pedir y al menos las dos que suelo usar y bueno la salsa de carolina reaper que la pilla para probarla pues hubo gente que me pidió en la primera review y fuera que probase de nuevo hasta la al sur del infierno que diera mi opinión más porque fue me centré más en la carolina y bueno ya de paso probar también esta nueva carolina pero es que además me ha venido con salsas de prueba así que digo bueno porque no vamos a hacer un vídeo vamos a probar las todas hay otro había otro sobre si tomás pero era también del sur del infierno bueno total vamos a probar esta así que pues nada vamos a hacer una mega prueba de las salsas la de las malditas gotas y la de la pesadilla no está no está no me apetece la verdad está ya digo que directamente consumirlo no lo aconsejo la carolina ripple el polvo tampoco lo voy a probar o sea directamente porque ya fue la primera review así que quitando estas tres de en medio que son las más picantes vamos a probar las otras pero las otras para probarlas directamente en el plato no en la cocina así que nada vamos a ver qué tal están a ver también la verdad que probarlas una tras de otra pues va a matar un poco el picante de las me voy a ir adaptando no va a ser lo mismo que pillar la de nuevas pero bueno hagamos lo que podamos con lo que tenemos así que vamos a probar a ver qué tal a ver pequeño disclaimer esto es según mi tolerancia al picante lo que lo que he opinado sobre estas salsas que quiero decir con esto que si tú tienes más tolerancia a estas salsas no te van a parecer tan picantes y si tienes menos pues lo mismo vas a acabar pasando un mal rato que todo esto es para que si vas a probarlas hazlo con cuidado o sea hazlo con cuidado a ver no te vas a morir o muy difícil que te mueras espero que no porque es madera pero si es verdad que puedes llegar a pasar un mal rato si si te confías en que a lo mejor no pica tanto porque otra persona te dice que no pica tanto pruébala poquito al principio esto con un general con cualquier salsa picante porque bueno hablo también desde mi experiencia que muchas veces yo como consumidor de salsa picante habitual me confiado y he probado a lo mejor salsa súper picantes pensando que me van a ser tanto para luego luego sufrirlo quiero decir no te hacía de mi opinión porque ya digo yo tengo un gusto adquirido un gusto que se ha ido entrenando entre comillas ten cuidado cuando vayas a probar este tipo de salsas porque puede que alguna te siente mal o puede que no estés preparado o por el justo lo contrario si estás habituado tienes una tolerancia especial o mayor o a la mía pues lo mismo esto no te parece tan así bueno os dejo sigo con el vídeo bueno pues creo que ya lo tengo todo listo tenemos las salsitas listas aquí las sobrecitas la demuestra las salsitas esto va a ser lo que sirva para para suavizarla si hiciera falta y como en el vídeo anterior pues usaremos nugget como como pruebas bueno esta mina vajilla para abrir estas casas vamos a ver si consigo abrirlas sin mucho problema por dónde empezamos creo que por la salsa de chipotle ya que la tengo aquí en en las tijeras vale vale a ver salsa de chipotle a ver si consigo dejarlo bien bueno pues ya he probado la gotita pica no pica tiene un sabor un poco además amargoso vamos a probar la sola vamos a echar un chorroncito y vamos a hacer la prueba mojando de tanto que picantito pero suave suave está bien además lo que menos me gusta es el sabor un poco demasiado ahumado a lo mejor es lo que le noto no lo sé muy amargoso pero bueno esta es ya digo la salsa de chipotle el chipotle por ejemplo yo sí que lo uso para avisar los las latas de de chipotle no me acuerdo la marca la que compra todo el mundo ya que la uso para para cocinar bueno esta tampoco a ver no me esperaba que picase demasiado porque además lo indica tiene una guindilla y media de 5 pero bueno está bien está bien si quieres darle a un plato un toquecito un toquecito muy leve así de picante está bien pasamos al salsa de jalapeño esta tiene dos guindillas de hecho se la voy a echar directamente al naga no sé si es por la otra salsa pero me ha sabido más o menos igual y el picante tampoco es mayor es ya otro pegotito creo que debo ya enjuagarme un poco la boca entre pruebas si la gente lo hace con agua pero yo con pezzi a ver buen pegotito saboreando vale ahora el sabor si que lo noto distinto y si puede que no no sé de picante están bastante similares los dos a lo mejor hay de estas cosas que pican más mientras más tiempo lo dejes mientras más tiempo pase no está mal no está mal para un platito está muy bien vamos a enjuagarme la boca porque nos falta ahora puré de jalapeño puré de jalapeño este es más el otro más espeso vale un buen si este es más espeso esto es más un buen pegotito aquí dos guindillas y media que no lo he dicho mmm el caso que al principio no me convencía el sabor pero según lo que comiendo me va gustando me va gustando la verdad mmm la verdad que no le noto tampoco a esto en principio le digo dos guindillas y media vamos subiendo de media guindilla en media guindilla la primera uno y media la segunda dos y esta dos y medio y ya digo no me gustaba al principio el sabor pero me está convenciendo en cuanto a picante mmm tolerable o sea no es para sacar la lengua a paseo mmm picantito sí que puede ser puede ser un poquito más más fuerte que las anteriores pero nada sigue siendo bastante bastante tolerable bastante diría que para un uso diario sin problema a ver a ver ehm la de al sur del infierno la voy a dejar para el final bueno vamos a salsa de Carolina Ripper 5 guindillas no sé a ver esto de momento no tiene unidades scottville así que de momento tiene que ser suavecita a ver este viene ya con boca ancha así que con cuidado que esto ya pasamos pasamos al nivel ya no a un nivel ya más decentito buen pecotito saboreando de entrada ya se lo ha notado mmm esta es en cuanto te la te la echas en la boca la anotas está ahí está ahí además es de las que te pega también incluso antes de de que toque la lengua ya la anotas esta pica esta pica esta pica a un nivel que a mí sea el nivel que a mí me gusta ahora también es verdad no es que sea yo ningún loco del picante me gusta el picante pero me gusta también comer no me gusta el el tener ahí un plato y que no me lo pueda comer porque porque la salsa no me no me deje esta es de las que pica de las que pica y de las que va subiendo va subiendo de hecho ya me están dando calores esta es de las que me gusta esta es de las que me gusta lo que voy a decir me gustan este tipo de salsa picante porque no son las únicas que he hecho no cuando he hecho salsa a algo normalmente pues la combino pues con mayonesa caramelizada salsa gaucha la salsa de pimienta que me he enganchado a la salsa de pimienta del pica si oye esta es de las que van acumulando eh esta sí esta se te queda en la lengua y y no se va pues como decía me gusta esta salsa son con ese toque extra de picante porque como los platos los 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 consumo me los como con varias salsas lo normal es mezclarla y al mezclarla pues obviamente la la salsa al picante se va se va se va disminuyendo pues esta esta va subiendo eh creo que ya mmm creo que incluso me empiezan a llorar los ojos si esta es de las que van subiendo esta van subiendo mmm es de las que empieza fuerte y sube me gusta me gusta me gusta mucho a ver el sabor el sabor es casi lo de menos porque al final como me lo suelo comer mezcla con otras salsas al final acaba acaba cediendo el sabor de la salsa en sí y nos falta al sur del infierno esta es la que suelo usar normalmente no pocas veces la suelo usar por si sola pocas pocas veces la suelo usar por si sola siempre eh normalmente mezcladas con otras y ya la conozco ya la conozco y se que pica se que pica así que este vamos a dar cuidadito esta un poquito más un poquito más suave esta tiene la cosa que a lo mejor puede ser porque he tomado la otra antes esta tiene la cosa de que no empieza de que no cuando la cuando la tocas con la lengua ya te pica no tiene un ataque preventivo no esta es de las que van subiendo van subiendo según lo vas comiendo de hecho ahora mismo incluso creo que noto menos picante por culpa de de la de la Carolina Reaper creo que sí creo que la salsa Carolina Reaper esta esta me ha picado más bastante más que la del sur del infierno ambas tienen cinco guindillitas pero vamos no sé si es por el logo a lo mejor son por el logo a mi me estoy confundiendo esta pica más esta es más tolerable esta ya digo que es de las que lo notas enseguida cuando te toca la lengua y sube y sube y bueno y esta ya digo esta es la que suelo tomar normalmente que ahora mismo por culpa de la otra pues casi que no no tiene mucho efecto pero bueno para un diario está bien ya digo resumiendo de menos a más la menos ha sido la salsa de chipotle una salsa suavecita con un toque picante le sigue la salsa de jalapeño que ya tiene que básicamente son lo mismo varían el sabor aunque esta en principio debe y pone que pica más ahora vamos el puré de jalapeño que es como la salsa supongo pero con algún espesante o algo así no lo sé pero esta pica un pelín más esta sí que es un pequeño salto mayor entre entre esta salsa le sigue ahora a mi gusto al sur del infierno que es mi salsa la que suelo tomar normalmente y por último esta es la que no había tomado antes y me ha sorprendido porque sí porque pica de la que pica y sube pero bueno esta es mi mi prueba de esta salsa y voy a seguir comiendo así que bueno pues nada a comer nada ya he terminado de comer que puedo decir ahí está lo que lo que he opinado de estas salsas en general ya digo que el sabor sí que tiene un sabor normalmente en general un poquito más amargoso este tipo de salsas pero como ya digo normalmente la suelo combinar con otras el sabor es casi lo de menos lo que más lo que suele quedar al final es el picante es verdad que el sabor siempre le da un toquecito pero muy mala tiene que estar una salsa para estropear el sabor en general no lo sé en fin vuelvo a decir esta esta marca no me paga no me patrocina no me ha no me da un duro dejaré el enlace a la página por si os interesa probarlas y nada pues esto me parece que va a ser todo por hoy así que gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo vídeo hasta otra y 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